Muchas gracias mi estimado Gustavo, muy buenas noches, que gusto saludarte a ti y a los amigos de México al día y nos vamos con la información cultural. Para festejar la importante contribución que ha tenido el Centro de Capacitación Musical y de Desarrollo de la Cultura Mije en la zona sur del país, durante cuatro décadas ya se ha preparado una magna celebración que tendrá como escenario el Palacio de Bellas Artes. El SECAM es el Centro de Capacitación de la Cultura Mije y básicamente es una escuela de música. La intención es terminar con un bachillerato musical y entran niños desde muy chiquitas, desde muy corta edad, a empezar con el solfeo, desde siete, ocho años ya están por ahí dando vueltas. Es una escuela que funciona en la tarde para que los niños puedan ir en la mañana al grado escolar en el que estén y a la par puedan sacar su bachillerato musical. Carmen Romano López Portillo hizo muchas cosas para la cultura y como que no se sabe lo que hizo la señora, como que siempre estuvo a un ladito y por lo menos en Oaxaca dejó muchas semillas importantes y el SECAM floreció. El SECAM floreció y cuando se terminó este sexenio, pues se tendría que haber terminado el proyecto porque para variar cortan los recursos y cada quien quiere inventar el hilo negro y no fue así. La comunidad decidió tomar este proyecto, retomarlo como propio, buscar recursos de donde fuera con tal de que el SECAM continuara y pues estamos cumpliendo 40 años. Ubicado en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, el SECAM desde 1977 ha dado educación y ha formado a 35 generaciones de músicos que hoy se encuentran en diferentes agrupaciones. En el marco de la celebración por sus primeros 40 años de existencia, se podría dar el anuncio de que el gobierno del Estado les brinde un apoyo permanente. Si podemos hablar de una gran tradición en Oaxaca es precisamente la música y de manera muy puntual lo que tiene que ver con las bandas de aliento. Y ahora abramos apetito. Hay que darnos una vuelta al Centro Cultural Universitario donde Isabel Romero y su proyecto Finisterra nos ofrece una orden de risas para llevar. Como parte de la temporada de danza que se lleva a cabo en junio en el Centro Cultural Universitario, Isabel Romero y su proyecto Finisterra presentan un espectáculo fuera de lo común para los espacios tradicionales de danza. Una orden de risas para llevar en el que el clown prevalece por encima de la danza. El clown tiene esta cosita que puedes hablar, o sea, el clown habla del ser humano, de todo, pensemos por ejemplo en Chaplin, que es como uno lo asocia con la risa, que por supuesto que tiene que ver, pero el clown habla como de la naturaleza del ser humano. La invitación a degustar de este manjar de alegría. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches.